¿Quién es un partido pequeño sin el PANPRD? ¡Un aplauso para nuestro futuro diputado federal! ¡Juntos lo vamos a llevar hasta la victoria! 5 de julio, muy temprano, vamos a salir todos juntos y unidos. Si ya perdiste la paciencia, como yo, debes unirte a Convergencia, como yo. Es tiempo de volverse parte, ser pieza importante de la diferencia. Naranja, naranja, esto es Convergencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Pues Convergencia no promete nada más, se compromete a vigilar a los demás. A defender nuestros derechos a diario, a los hechos, decir la verdad. Si ya perdiste la paciencia, como yo, debes unirte a Convergencia, como yo. Es tiempo de volverse parte, ser pieza importante de la diferencia. Naranja, naranja, esto es Convergencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, esto es Convergencia Naranja, naranja, y es la diferencia Naranja, naranja, mi partido es Convergencia Si ya perdiste la paciencia como yo Debes unirte a Convergencia como yo Es tiempo de volverse parte, ser pieza importante de la diferencia Pues Convergencia no promete nada más Se compromete a vigilar a los demás A defender nuestros derechos, a diario a los hechos, decir la verdad Naranja, naranja, esto es Convergencia Naranja, naranja, y es la diferencia Naranja, naranja, este es mi partido El partido naranja Naranja, naranja, esto es Convergencia Naranja, naranja, y es la diferencia Naranja, naranja, este es mi partido El partido naranja Naranja, naranja, este es Convergencia Naranja, naranja, y es la diferencia Este 5 de julio, pura vitamina C, con convergencia, vota por la diferencia, vota por Luis Walton, vota naranja.